En una tierra lejana, hay una aldea llena de criaturas misteriosas que habían vivido felices por cientos de años. Hasta hoy. Hola, pitufos. ¡Ságanme! ¡Serán mías! En Ram, que escaparon a un mundo que jamás se imaginaron. ¡San dos pitufos! ¡Miren! ¡Un artefacto de transporte rápido! ¡Por aquí! ¡Todos juntos! ¡Aquí! ¡Mi cadera! Muy pronto. ¡Son amistosos! ¡No te dejes engañar por su ternura! ¡Now it's all out in yellow! ¡Perdón! De todos los lugares posibles, esas criaturas mágicas vinieron a nosotros. Pitufi, exacto. Dejen de decir pitufi para todo. Pitufi, pitufo, pitufo. ¡No tienes por qué usar ese lenguaje, jovencito! De Columbia Pictures. Y Sony Pictures Animation. ¡Cárgame! La persecución. ¡Mamuflaje! Comienza. Tengo 546 años. ¡Ya estoy viejo para esto! En la primera auténtica. Según mis cálculos, los perdimos. ¡Avamos! Aventura en 3-3 del año. ¡Vuelve aquí con mis pitufas! ¡Vamos, pitufo! ¡Avamos, pitufo! ¡Cárgame, se lo llevó! ¡No abandonamos a ninguno! ¡Estás en un grave pitufelio! ¡Pitufo, pitufo! ¡No! ¡Se acabó el fuego! Los Pitufos. ¡La, la, 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 la! ¡Qué alegre canción! ¡Está! ¿No les parece esa canción solo un poco irritante? ¡Para mí es irritante! También en 3-D. ¡Ah!